Con el paso de los años, la ingeniería automotriz ha tenido muchos cambios. De hecho, hay piezas que ya han sido descontinuadas y no están en el mercado. Piezas muy importantes para los motores, pero a pesar de eso, hay una de las piezas que aún siguen siendo vitales para el desempeño de un motor. No importa el año ni la clase de automóvil, son las bujillas, no importa que tan lujoso sea el carro, no importa que tan barato sea el carro. Sabiendo leer la condición de la bujilla, puede determinar la condición de tu motor para que prevengas algún daño que pueda causar en tu motor más grande. Y te voy a enseñar cómo poder leer la bujilla para ver la condición de tu motor por medio del aspecto que tenga la bujilla después de quitarla. Esta es una bujilla nueva, es solamente una base para que te des una idea cómo luce una bujilla nueva. Esta es la primera bujilla que vamos a ver. Es la bujilla con el aspecto de la cerámica blanco, totalmente blanco. Es una bujilla que ha tenido uso, pero el electrodo central se está deteriorando normal, pero el aspecto de la cerámica es blanco. En el aspecto de la cerámica es demasiado blanco, más blanco que todas las otras bujillas. Entonces, eso te indica que tienes entrando un anticongelante en el motor. Ese anticongelante está entrando en el motor, el anticongelante caliente, el vapor, pues blanquea la cerámica de la bujilla. En la bujilla número dos, el aspecto que tiene es grasoso, es sudoroso, negra totalmente. Y esa es la clave para este aspecto de esta bujilla. Te está indicando que tienes un problema en el combustible. Y si es solamente un cilindro, pues puede ser un inyector que esté liqueando a gasolina y pues causa que la bujilla tenga ese aspecto. Pero si es en más de un cilindro, entonces tienes un problema mayor de control de combustible. Esta bujilla, el electrodo central, está totalmente deteriorado, pero no tienes depósitos de aceite en la cerámica, ni en el electrodo externo de la bujilla, ni alrededor de donde están los tres de la bujilla, no puedes ver nada de depósitos. Esta bujilla está en buenas condiciones, un poquito de descoloración nada más en la cerámica, pero te indica solamente que tiene muchas millas. Este carro le ha puesto muchas millas a esta bujilla, solamente ha sido muy corrida, la tiene en mucho uso y pues por eso se deterioró el electrodo central. Pero no tiene ni una señal de que tenga algún problema tu motor. Cuando veas eso simplemente es muchas millas. Esta bujilla, el aspecto que tiene el electrodo central, el electrodo externo y la cerámica, como arenoso, como si fuera una lija, en textura, no en color, sino en textura, se ve como si fuera arena pegada a la bujilla. Entonces, cuando veas este aspecto en tu bujilla, te está indicando que tienes aceite entrando por las válvulas, ya sea por las guías o por los sellos de las válvulas. Esto es algo que no esperamos ver en los motores porque no es algo muy bueno, es un trabajo un poquito mayor, yo diría un 70% de dificultad en el tiempo. Esta otra bujilla de aquí es una bujilla que esperas ver en tu carro. Al ver esta bujilla, pues te puedes dar cuenta que no tienes ningún problema en realidad. Este es una bujilla que tiene descoloración en la cerámica. Los freles externos no tienen ningún daño, no tienen depósitos. El electrodo central está deteriorado, normal. Este ha estado deteriorado, viven, parejo. Y el electrodo externo, pues también se ve que no tiene depósitos. Eso es algo que esperas ver. Si ves una bujilla así en tu carro después de quitarla, pues te indica que el motor de tu carro está en buenas condiciones. Esta bujilla de aquí, esta es la que de plano no queremos tener en nuestro carro. Es algo que se espera no ver después de removerla del motor. Si eres mecánico y quitas una bujilla y tienes aspecto, pues esto te indica que tienes mucho trabajo que hacer. Este motor es un problema mayor. Este, si trabajas en tu casa y solamente eres un backyard mecánico y tengas trabajos en tus carros tú solo, pues te recomiendo que llegues tu carro a un taller mecánico si tienes una bujilla en tu carro que tenga ese aspecto porque es un problema un poquito mayor y requiere de, pues, manos profesionales. Y en los talleres, pues es donde te pueden ayudar con eso. A menos de que tú tengas la herramienta de conocimiento en tu casa, pues quieres alertarte el trabajo, adelante, pues de buena suerte con eso. El aspecto de esta bujilla es grasoso. Plastas de aceite pegados en el electrodo externo, el electrodo interno y la cerámica está totalmente cubierta de este aspecto grasoso. Y, pues, tenemos un problema un poquito mayor, como te comento. Tienes entrando aceite por la parte inferior del motor, por los cilindros. Está pasando aceite por ahí y, pues, está causando este aspecto grasoso. Y, pues, obviamente pierde la bujilla su condición, su desempeño. Te estoy diciendo que, si es que está haciendo el desempeño de ahí, pues, está trabajando un 10%, 15% y, pues, vas a perder eventualmente compresión en tu motor cuando tienes un problema así. Eso es un poquito mayor el trabajo que tienes que hacer. No es imposible. Y te digo, si eres mecánico, pues, tienes mucho que hacer. Y si eres backyard mecánico que trabaja en tu casa, pues, a meterle mano. Buena suerte. Y suerte con tu carro.